1.44 para la junta y la carga del problema 1.43 determina el factor de seguridad cuando L es igual a 180 milímetros 1.43 dos elementos de madera están unidos mediante placas de madera laminados pegados completamente a las superficies de contacto si se sabe que la separación entre los extremos de los elementos es de 6 milímetros y que el esfuerzo cortante último en la junta pegada es de 2.5 determina la longitud L para cual el factor de seguridad es de 2.75 considerando la carga mostrada entonces aquí es todo lo contrario aquí no sabemos cuánto vale el factor de seguridad porque ya nos dan el valor de L para nosotros el valor de L es de 180 milímetros entonces a raíz de eso nos están pidiendo determinar el factor de seguridad bueno entonces sabemos que entre las dos láminas por uno de los costados está pegado por medio de esta área esta arecita de acá obviamente que por detrás por detrás también tenemos área a la cual está la cual está pegada en la parte de abajo pasará exactamente lo mismo aquí tenemos esta arecita pegada y por detrás esta otra área muy bien entonces vamos a tomar una de las placas a las cuales está siendo está siendo aplicada una fuerza de 16 kilonewtons y acá está la placa aquí está la fuerza de 16 kilonewtons y obviamente para que esta placa esté en equilibrio aquí debe ir una parte de la fuerza y por acá otra parte de la fuerza en otras palabras se divide a la mitad sí hay simetría y podemos decir que por acá se van 8 kilonewtons y que por acá se van otros 8 kilonewtons entonces aquí donde están los 8 kilonewtons está acostado sobre esta área en azul los otros 8 kilonewtons están acostados sobre esta área en verde como están acostados se produce un esfuerzo cortante ese esfuerzo cortante es igual a la fuerza sobre el área a la cual está siendo sobre la cual está siendo recostada ¿sí? ¿a cuánto equivale esa área? pues resulta que L nos dicen que vale 180 milímetros entonces esa L se reparte en una longitud ¿sí? en una en una distancia H o en una un pedazo una altura del pedazo pegado más 6 milímetros más otro pedazo pegado que hay acá entonces podemos decir que tenemos que L es igual a dos pedazos que están siendo pegados ¿sí? 2 H podemos decir que esto es H y que esto es H también más 6 milímetros eso equivale a L y que eso es igual a 180 milímetros por tanto de aquí podemos despejar H H es igual a 180 menos 6 dividido 2 esto nos da 87 milímetros vale H para cada uno de los pedazos pegados o sea de acá hasta acá hay 87 milímetros listo entonces teniendo H yo puedo ya puedo determinar el esfuerzo el esfuerzo va a ser igual a la fuerza ¿cuál es la fuerza costada? 8 8 kilonewtons por 10 a la 3 para dejarlo en newtons recordemos que 1 kilonewton es igual a 10 a la 3 newtons sobre el área de la sección transversal el área es un rectángulo esa área del rectángulo vale 125 por H entonces son 125 milímetros por H que son 87 miren que estamos analizando solo un área si solo un área si estuvimos analizando dos áreas o las cuatro áreas que tengo acá pues hay que tener cuidado con el valor de la fuerza que se va a poner listo entonces este esto es igual esto es igual a que miremos a ver abramos la calculadora tenemos 8 exponente 3 dividido 125 por 87 esto nos da un esfuerzo de 0.7356 73 56 megapascales ¿por qué megapascal? porque arriba a ver recordemos que un megapascal es igual a un newton por milímetro cuadrado a eso equivalen los megapascales bueno y obviamente aquí tenemos newtons ese 8 lo hemos convertido en newtons y acá tenemos milímetros cuadrados milímetro por milímetro bueno la pregunta es ¿cuánto es el factor de seguridad? sabemos que el factor de seguridad que en algunos libros lo llaman n es igual a la resistencia del material sobre el estrés que esté sufriendo el cuerpo ¿cuánto es la resistencia del material en este caso? pues la resistencia tiene un esfuerzo último un esfuerzo cortante último de 2.5 y el esfuerzo cortante de trabajo ya lo conocemos 0.7356 reemplazando tenemos 2.5 megapascales sobre 0.7356 esto nos va a dar un factor de seguridad de 3.398 3.4 aproximadamente vale ese factor de seguridad y bueno eso es todo el ejercicio que nos va a dar que nos va a dar un factor de seguridad